El consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad, Javier Velasco, ha firmado un convenio con la comarca Agudar-Jabalambre para dotar de banda ancha a los pueblos del territorio, cuyas características geográficas hacen más difícil la recepción de señal. El Gobierno de Aragón facilitará a los centros públicos dependientes de la comarca y los municipios el acceso a los servicios de Internet e Intranet. Como sabéis, tanto Diputación Provincial como el Gobierno de Aragón están implantando la administración electrónica y a muchos de estos municipios, a pesar de los esfuerzos que estábamos haciendo desde la comarca y desde los mismos municipios, era muy complicado acceder a estas nuevas tecnologías. Yo entiendo que una vez se saque a subasta, porque este convenio lleva aparejado una subasta de estos servicios, todos los municipios puedan tener un ancho de banda suficiente como para poder conectarse sin problemas dentro de esos municipios a un precio que entiendo que tiene que ser económico. La comarca se ocupará de las tramitaciones y las contrataciones de los operadores. El convenio propicia las infraestructuras para la operabilidad de la banda ancha, cuyo coste asciende a 250.000 euros, de los cuales el Gobierno aragonés aportará 155.000. Nosotros, a través del despliegue que ya ha hecho el Gobierno, a través del despliegue que se ha hecho para la TDT, la implantación de la TDT en toda la provincia, en toda la comunidad autónoma, y que ha sido, por cierto, un éxito, lo que queremos es aprovechar estos soportes que tenemos y ampliarlos para garantizar que todos los municipios tengan acceso a banda ancha y en condiciones económicamente viables y, además, en condiciones de rapidez suficientes. El acuerdo tiene una duración de tres años y el seguimiento y evaluación del mismo lo llevará a cabo una comisión de seguimiento. Con esta mejora en la conexión, se cumple el objetivo de facilitar herramientas tanto a empresas como a usuarios o a las propias administraciones. Yo creo que es uno de los elementos absolutamente necesarios. Yo creo que si hoy a un municipio no le llegara la televisión, bueno, no se entendería, ¿no? Bueno, pues si hoy a un municipio más pequeño no le llega a banda ancha, pues no tiene viabilidad, desde el punto de vista de poder vivir, y sobre todo para poder vivir y poder ejercer una actividad económica. Hoy no se puede ejercer ninguna actividad económica si no disponemos de Internet, si no estamos comunicados con el exterior. La Dirección General de Tecnologías diseñó el Plan Director de Infraestructuras de Telecomunicaciones, donde se encuadran estas acciones para la comunidad de Aragón.